muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva serie del canal concretamente nos vamos por fin al dlc de elden ring que bueno pues se salió hace poco más de una semana realmente o dos semanas yo por supuesto este dlc yo solo no es imposible que me lo pase más como he visto a bieru sufrir y sufrir como no lo había visto nunca en un juego de from software y mira que lo he visto sufrir pero como en este dlc en ningún lado así que como siempre me voy con él a la aventura y a ver si juntos logramos superar este desafío bieru muy buenas muy buenas bueno compañero es un honor para mí estar aquí contigo y como veis esta vez no somos los kings porque en el elden ring cuando jugamos en en el cooperativo estamos con él en el modo cooperativo bueno éramos los kings y esta vez somos los verdubros sí señores un homenaje un poquito a mi aventura en dark souls 3 como verdugo pues esta vez hemos dicho los verdubros para atacar juntos y acabar con este maldito dlc así que nada vamos para allá vieron como siempre si perdona di 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 no que decía que sobre todo vas a ser tú como siempre nuestro guía en en esta aventura ya que te lo has pasado ya así que adelante todo tuyo vale antes de empezar creo que es muy importante tener algo en mente y es que nunca salvo excepciones vamos a querer rodar hacia atrás vale donde sí que vamos a morir de los golpes siempre hacia adelante siempre adelante en este en este dlc no vale sí sí para yo como ya lo he ido viendo a él jugar y realmente tiene toda la razón aquí o atacas o mueres no 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 le damos cuando tú me digas vamos se te ha olvidado hablar con hay es que verdad tenemos que hablar con este empezamos bien a mi que la el cortés te ha guiado hasta aquí soy leda y como tú fui guiada por la fe para recorrer su honorable camino es lerda toca el brazo marchito para transportarte tú también al reino de las sombras donde ahora mi que la el cortés habita mis compatriotas ya están allí como tú y yo han acudido a la llamada de mi que la el cortés si logras encontrarles seguro que te serán una mano el cortés parece como un hombre de cantador flamenco así que vamos allá vamos a por él pero como habéis visto es como la vida misma vieron un tío que está estilizadísimo y yo bueno pues en mi línea una línea fofisana así que pero mira como ruido de rápido a cuidadito conmigo engaño y bueno pues vámonos para allá ahora sí tocamos y bueno como es yo mantengo mi mi arma la que me llevo por todo el den ring por todo el juego del den ring bueno no por todo hasta que la conseguimos es la de raikard no la de raikard la espada la blasfema hubo que hacer un trozo hasta conseguirla pero pero luego ya me enamoré de este arma de armato este que es maravilloso y voy a seguir mi aventura pero tú sí que has cambiado dos armas todavía no pero no te veo es nada más empezar a está cargando ahora vamos a empezar a ir a buscar mis dos nuevas armas pero bueno no diremos aún vale 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 pero de momento las guadañitas que tanto te gustan a ti también si son un buen comienzo bueno aquí es donde van a hacer nuestra miniatura porque sin duda aquí creo que se lo merece de hecho en la misma posición en la que grabamos un poquito en la miniatura de del juego base y ahí lo tenemos lo tenemos lo tenemos vamos allá venga hombre zorrenteta no sé si lo tengo preparado a mano tengo que volver a activarme todo esto claro bueno tenemos una garancia aquí bueno en automático ya lo tenemos ahora sí vale vámonos bueno 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 maravilloso es un espectáculo poco se habla de esto es parecido a este juego vamos a ver me sale un mensaje ahora aquí así los tutoriales vale 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 entonces vamos a ir a buscar el mapa que lo tenemos aquí enfrente me tengo que poner a torrenteta vale vale te sigo compañero todo esto lo vamos a explorar pero me gustaría ir a buscar las armas con tu permiso hombre vamos primero uy mira mira mirad 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 así vamos a luchar no 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 pero mira sí 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 pero es que aquí hay genia hay un enemigo me lo acabo de ver increíble madre a ver cómo por qué me va la espada lenta a ver tengo que tener las manos no claro cómo era para poner las más ahora me acuerdo dejas pulsada la i y le das al r1 vale voy ahora sí venga dale hombre vamos empezamos muy bien conmigo venga hombre muérete cerdo ya me han dado cositas a mí me han dado una máscara mirad mi poder cuando lo reviente algo así hola qué guapa es no pero somos los verdubros bueno este este tío cuando te sale al principio de del juego ya me parece uno solo es de vencial eh vale vamos a por el mapa vale entonces que vamos a la primera parte del mapa tenemos que ir a dos sitios que voy a marcar vale vale el primero está aquí estoy pendiente y el otro tendremos que mirar exactamente la ubicación lo has marcado ya ah pues no lo veo en el mapa marcado pero bueno no te sale bueno sigo bueno te sigo ya está total ah mira que hay peña eh a ver estos no hacen nada no estos los dejamos o que si no de momento bueno pues no los hemos dejado no somos los verdugos tenemos que darles paz paz corpórea ¿estás de acuerdo o no? sí ahí estamos perfecto eh cuidadito eh qué fácil el DLC está chupado este DLC ah yo no sé a qué tanto rollo la peña bah tarro ha gritado grande bueno ahora sí vale vámonos va aquí está nuestro amigo oh jueguín si quieres luego lo matamos pero de momento luego vamos pero ahora creo que no eh vamos primero a tus armas va que yo quiero que te pongas a tope sí hay que comentar también que en este DLC está la mecánica de las bendiciones del árbol umbrio sí que básicamente hacen que el juego escale uy corre corre sí que que te sea como más les puedes hacer más daño y tú recibir menos ¿no? sí contra los enemigos bosses todo ¿no? un poco son muy importantes y luego las iremos a buscar a fondo vale pero de momento cogeremos las que encontremos por el camino como por ejemplo esta de aquí ¿esta ya es una? sí un pavo eh oigo una pregunta ay 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 descansamos me sale algo cada vez que voy a descansar en una gracia un mensaje que hay quien no sé qué player no sé qué debe ser por 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 algo cuando tú descansas o algo ¿este quién es? ah la señora Lerda me habló de ti eres ese sí luz Miquel Alcortez te ha guiado hasta aquí como a todos nosotros soy Freya en su día luché junto al general Radán no diríamos nada te aseguro que me des muy muy bien combate aunque ya todo el mundo debe saber cosas pero yo no voy a decir nada porque al final oye las palabras abandonó aquí el primer trozo de carne de mi cuerpo sale un mensaje son las cosas que hay que buscar mira hay que venir a la gracia sí y entrar al apartado de bendiciones venga vamos allá y mejorar la bendición del arbolumbrio perfecto bendiciones bendición del arbolumbrio vale esa fortaleza y con esto haces un poco que te hagas más fuerte ¿cuántos encontraste tú en total al final antes de pasarte el juego? no sé cuántas encontré pero si no me parece si no me equivoco ¿sí? el nivel máximo creo que es 20 o vale sí 20 y yo lo tenía a 13 me parece o sea que tampoco es que las pero me gustaría encontrarlas todas la verdad que del 1 al 10 se nota mucho pero a partir de ahí cada nivel ya es mucho más insignificante ¿no? bueno pero vamos a vamos a intentarlo ¿no? supongo y pillarlas todas también porque me gustaría porque bueno no hemos dicho nada de eso pero también es importante comentarlo o sea igual que cuando nos pasamos el juego base de Elden Ring nuestro objetivo uno de ellos no solo era pasárnoslo sino hacernos todos los jefes que conseguimos hacer el 100% de los jefes aquí vamos a hacer lo mismo vamos a hacerlos todos y no hay pocos para ser un DLC aunque pues hay relleno también por supuesto faltaría más a ver la gente que ha hecho el DLC pues hombre es muy buena pero coño tampoco va a hacerte 50 jefes cada uno diferente así que habrá de relleno pero bueno también habrá unos jefazos que vais a flipar así que vamos por ejemplo este jefe de aquí al cual no sé si vamos a matar pero por aquí está mi arma vale no le quitamos nada vámonos yo me largo yo no sé tú pero yo de momento me largo está por aquí ya vendremos ¿sabes qué? si no no pero es que por aquí está el arma en este lago oh vale que hay que buscar encima ahora un arma por aquí vale vamos a poner música de música de estamos haciendo el ridículo empezamos por cierto incorporaremos cuando haya combates interesantes incorporaremos novedades esta vez cosas que hemos ido mejorando mucho durante este tiempo como editor de vídeos he mejorado mucho y esta vez es muy probable que cuando haya combates como el que luchará mucho mejor que yo como ha sido siempre es Vieru pues a veces haremos cambios de cámara para que sea todo más más bueno por ejemplo el primer combate que hemos hecho que era una chominada y yo he estado 3 horas intentando averiguar cómo le daba con el espadón seguramente pondré su cámara para que lo disfrutéis más así que nada oye la verdad es que me quedo súper refacherito en torrenteta vale pues esperamos a encontrar la el arma que busca Vieru la estás encontrando o que estás mirando mira al final mientras tanto el dragón ahí está haciendo las suyas voy a hacer capturitas voy a inspeccionar un poco mientras espero ya lo tengo ah ya sí vámonos sigue durmiendo el dragón ahora se ha dormido bueno está moviéndose aún sí está justo delante suyo ay su madre pues está despierto bueno vamos allá bueno está por aquí en teoría bueno yo intento distraértelo aquí aquí la tengo ¿nos vamos? sí cuál rayo vale me acabo de dar cuenta de una cosa Vieru estoy con 117.000 runas podríamos descansar por favor vamos a descansar no son tantas realmente ahora ya no es verdad no sé qué nivel tenía el personaje ah mira aquí hay una aldea enferma abandonada madre de dios la de cosas que tiene adjetivos vale descanso voy a aprovechar subir de nivel bueno pues lo teníamos a 175 al personaje ah no no puedo ni subir es que no me dejan no son tantas vale 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 esta es mi increíble chavalín falta en la otra pero me gustaría mejorar esta si podemos ir a la mesa redonda no será esto el verduguin pues vámonos a la mesa redonda vale venga va gástate dinero me falta bueno a ver si tengo algo yo buah tengo aquí recuerdos de oraclux el de elden pero no los he gastado me los puedo tomar yo también los tengo sin gastar los uso o que si quieres o sea no las necesito para ningún arma yo no bien estamos ahí guau mola mucho mola mucho mira aquí tenemos vale ah vale donde estábamos ok voy a mirar exacto para no tener que hacerlo después voy a mirar la ubicación de esta katana vale nos vamos hay mucho niebla me parece que es por aquí vale gran puente de elak cuidado que puede que nos disparen ay dios en realidad no me acuerdo tan bien de las zonas solo de los combates no me acuerdo de nada o sea que como siempre mi memoria de mierda ay señores vamos a pasar lo mato vamos a seguir recto vale es que me lo carga el tío este vale seguimos aquí en esta estatua cogemos este objeto es uno de esos si ya lo tengo y vamos a la gracia yo no le veo la gracia jaja a ver me sale vale vale y la y la mejoramos no si ok y vamos a querer ir hasta aquí y ahora donde vamos Vero a ver no me salen los marcadores no se por que no pasa nada si bueno al final mejor cuando vuelva uy un perro de mierda de estos se nota que no tenemos fragmentos porque están aguantando mucho ah que aún por eso aguantan de momento demasiado bueno demasiado vaya pero podemos con ellos somos dos hombre vamos a aprovecharnos de eso no wow si cuidado con esto uy wow las pisaditas que hace no la mega ala muere gerdo vale mira me han dado guantaletes de soldado de mes me arroba miseria humana aquí hay unos tíos también vamos si yo voy a ver este venga va toma desgraciado ala tu casa hombre chaval venga hombre bien ahí estamos bien hecho bien luchado javieru madre mía que bonito esta zona se ve muy bonita vale déjame ver guau 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 a ver va uy 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 para 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 no se ha visto deja empezarlo ahí quieres ir sí ay no salió no salió como está planeado vale hay un perro también guau y el estimado se nos mete el perrito alambre vaya ha pillado bien es que dedos es fácil esto ah claro claro no te quites mérito te lo están haciendo muy bien además mi espada me va recuperando vida tío es maravillosa esta espada no la cambiaría por nada vale sabes el camino ya estaba gazapadísimo pero no nos ha visto ah sí las culebrillas creo que si no les hacemos nada sí respect aquí hay alguna gracia sí lo que vamos a hacer va a ser ir por este lado de aquí la derecha por la derecha del camino o sea por la bifurcación esta derecha ok a ver un momento perdona bien un segundo déjame a ver si ahora ya puedo subir de nivel no pero me falta poco voy a tomar una runa déjame porque es que llevar tantas me da un mal rollo tío pues sí me voy a mejorar mente vale podemos irnos bien pues aquí antes de acercarnos aquí hay un NPC al que yo maté ay no jodas y he oído que tiene de las misiones más chulas ah me gustaría hacer todas las misiones también claro hablo con él nos hacemos difícil un combate pero somos dos hablo con él sí a ver qué nos dice ¿no? Bale infame Bale vamos tío es que jugaba en el Madrid tío imagínate oh terror encarnado aún sigo vivo pronto me daré un festín con tu corazón madre mía recuerda bien lo que te digo tú también saborearás el miedo Wark Wark sigo hablando un dolor exquisito ah no dice nada más pues ya está entonces a mí me decía como que quería morir o algo así y lo maté entonces calvo como mal pues lo dejamos ahí ¿no? mira hay un pajarraco lo veo estos son de los peores ah sí mira que miedo me da son pesados son pesados si no vas con cuidado te pueden matar te pueden hacer pupa ¿no? venga va aquí nos van a invadir en breves instantes me parece los verdubros no tienen mira delante de mi cara ay dios mientras uno recarga ya ves que buenos madre de dios que guay tío pero me gusta mucho la armadura de este pavo hombre dragona antiguo muerto vale gracias ahora lo volveremos a ver a esto así que ¿ah que volverá a salir? sí pues vámonos no entiendo tanto rollo en el DLC con lo fácil que es de verdad ¿más pájaros? sí se ha tumbado a dormir ¿eh? vale ahí hay una hoguera o algo ¿dónde? aquí ¿es una cueva? sí hoguera es cueva pues venga vamos a ir y si hay jefe hay diversión de momento no nos hemos cargado ninguno como veis tenemos el contador otra vez a puntito este lo tenemos a cero claro porque el DLC es nuevo pero nos vamos a por todos ellos pues cada vez que me acerco a una hoguera me sale cake no sé qué play no sé cuántos a mí me ha salido antes pero no es nada tampoco luego ya no sale así que me la abuso venga pues vámonos boom ay dios estos son muy duros me acuerdo no son duros me parece ah bueno estos serán durillos ahora dices que no pero bueno estos grandes sí pollo pues te ha dado una buena respuesta oigo va yo lo remato a este bien y ahora que falta el grande Baxter bueno Baxter ahí hay uno detrás se está recomponiendo es el mismo bien que duerma más vale aquí aguantan se notan las condiciones pero se notan que solo tenemos dos ¿no? sí vale ya está hay que rematar los celos es que no es verdad que si no vuelve bueno he rematado el suelo por si acaso bien hecho yo me encargo ¡ay! nos ha acechado déjalo loco otra vez al suelo bien me está quedando un suelo guapo guapo vale va venga ay dios ay ya me acuerdo de eso ya sabes me ha disparado voy a por el arquero es muy tímido este ay no fuego no toma ya ¿puedes? sí hombre por supuesto bien ya voy aguanta 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 gracias gracias yo lo remato ala muerto uy que sale uno de aquí es grande también no son pequeños que bueno que equipazo me cago en dios vale nos han dado runas ¿no? porque veo sí qué limpieza hemos hecho guja aquí hay algo saldrá alguno de aquí creo no aquí había uno y lo he matado antes ah vale vámonos aquí se está haciendo uno aquí se queda ahí hostia no lo hemos dejado ni salir qué fácil es esto ahí hay uno de los grandotes a ver si vamos por detrás suyo no nos espera a lo mejor sí le hacemos la envolvente hay otro aquí la 13-14 vale los ha visto joder si te ha visto corre corre ay dios hostia no que hay tres vale ese es pequeño no pasa vale sigue por ahí sigue por ahí vamos a ir por aquí ¿nos vamos? sí sí no sé si van a venir si vienen tírate ahí si no vamos a mirar ah no hay nada no hay nada ¿no vienen? no vienen no vienen ah sí que vienen sí que vienen no 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 bueno sí o no está como ahí para qué hacemos da igual no hay nada en esta zona no nos vamos ya se van de todas maneras pero bueno ya nos tiramos sí salto de fe a la de tres va juntos una dos tres ah frica vale vale hostia coño voy a caída ¿no? no morimos ¿no? aquí muy bonito hombre qué bonito me parece a ver que hay algo pierna de forja no necesito para nada pierna de forja pues nuestro primer boss qué emoción nuestro primer boss no va entra ahí ¿quién es? va cuidado con este tío que oye tiene fuerza el cabrón tiene mucha vida vale es como el de antes sí pero con más vida va pega muy fuerte no hay que dejarlos respirar bien ololo que abuso de poder se ha roto algo se ha hecho daño eh a ver si no se cura oh se cura hijo puta hijo de puta otra vez todo eso no me lo esperaba yo pero bueno también es verdad que si nosotros lo hacemos él también puede ¿no? tiene derecho voy voy gracias uff no tiene no tiene no tiene jodete payaso uy voy a esquivar me ha pegado pinchito el pinchito me ha hecho daño vale voy a ver uy pinchito ala a cagar el primero bien 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 tenemos nuestro primer boss si sube el marcador y tengo la gran katana cazadragones te gusta ¿no Bielu? que guapa te queda tío ¿ya estás contento ahora? si bien las voy a cambiar de sitio muy bien ¿sabes por qué le quitaba tan poco? ¿por qué? ¿la tenías a una mano? no porque me faltaban 10 niveles ahí va la hostia ¿y eso? la he mejorado a 15 solo porque wow ahora entonces también no subas aquí vamos a abrir a la gracia y ya podremos jugar a normal porque ya tengo mis armas bien hoy era día de hacer armitas ¿no? de momento es día de hacer armitas pero bueno nos queda ¿eh? para jugar vamos a darle un ratito más bueno esta serie la vamos a ir grabando en función de cuando vayamos jugando ¿o no? sin ningún sin ninguna prisa es un invadido es un jugador ¿eh? oh pues no se han desametido con nosotros porque estamos muy locos las armas son mejor como allá payaso hostia está muy fuerte el cabrón oigo a su padre me ha reventado he muerto yo también vaya poseedor de 2.000 bueno pues es un baño de realidad no pasa nada no por supuesto que no ya no vuelve a salir ¿no este? no vale pero también está tiene gracia que aparezca de vez en cuando alguno así que necesito recuperar mi runa están aquí están aquí ahora te digo morir ahora ¿qué vas haciendo? ah bueno no pasa nada a mí me puedo subir el nivel vale mira otro juego todo a 50 más de 50 alguien un sabio me dijo que más de 50 ya poco hace pero bueno y luego ya subir vitalidad y más en esta en el DLC o sea que pero bueno me hace gracia dejarlo todo a 50 vale si podemos volver a la mesa redonda déjame subir de nivel muy bien me faltan 40.000 toma ¿necesitas? no no ah no tengo tantas yo sí ah bueno claro si tenías aquí almas de jefes también sí sí tenía de todo es que no lo gastas tío muy buena de tus armas también has visto la de dragón y el mío es de serpiente tío claro madre mía vamos a comer por favor tengo hambre vale va venga vámonos vamos a ir a la primera gracia de todas ¿dónde estaba esto ahora? aquí ¿a cuál es? ¿la llanura? sí de las tumbas ¿no? sí ok muy bien vamos allá o sea volvemos al principio ahora sí voy a marcar ah claro no ahora lo comprobamos quizá lo he hecho porque aún no está ¿qué? ¿uno se ha aparecido? no ahora te veo ahí el nombre ya vale si pongo este marcador ¿lo ves? no estoy viendo marcadores tío no sale ni uno pero yo te sigo no te preocupes vale voy a poner unos cuantos y vamos a seguir haciendo yo creo que en la próxima parte que juguemos cuando entremos salgamos seguro que sale pero es que tampoco me importa porque al final si voy siguiéndote a ti o sea que no a mí no me preocupa vale lo que pasa es que sí que haré que cuando lleguemos a los sitios lo pondré en el mapa por si alguien pues todavía no se ha hecho el juego del DLC y quiere ver dónde vamos lo que hacemos pues que lo pueda ir viendo por donde estamos sabía que varías tío algún árbitro ha pitado tío eso es penalti vamos allá luego hay muchas cosas que descubriremos explorando sin más porque yo no me sé dónde está todo lo interesante vale pero al final es también explorar con la vista quiero ir a ver eso ya correcto pero al final tú el mapa lo hiciste todo realmente o sea lo viste todo hiciste las gracias pero sí que te te quedaron cosas yo creo por hacer no muchas pero hiciste bastante o sea uy ahí hay algo lo principal lo hice todo uy perro de mierda es un perro y aquí hay alguien escondido vaya perro vale que viene le da huella hay el señor este que hace ruidos tío este tío le llamaré el señor del bitmaporup tío porque hace un ataque frío de esos tío que te deja tieso son muy fuertes estos ah mira que hay otro a ver pues mira que mira que fuertes son mira que fuertes son cuando cobardes cobardes vale ahí hay peña lo veo ahí no está eso huele a emboscada a pesta emboscada de hecho ay dios ahí solo él solo está él y un soldado pero está sentado creo que no se levanta creo pues tampoco se levantará este ya te dejo con ese bien vale y aquí dos bendiciones oh dos más vale pronto podemos mejorar vale porque luego ahora puedes ir mejorando de una en una pero luego es de dos en dos ya no ahora ya es de dos en dos ah o sea que que cojones vale uno que veía la cascada no hay nada creo bueno quizás sí pero importante no es vale de una hostia te lo he descargado vamos al campamento ¿no? saludarles vamos a saludarles que los veo muy tranquilitos muy tranquilitos esto ay mira que hay uno pero el que se creía pero el perro ay dios no el trompetas no trompetas no no llames a nadie los han llamado creo que no hay nadie más creo que quitan vale pues el trompetas se ha quedado bastante solo voy a pillar todo de aquí saldrá algo no me fío nada tío ya de estos juegos es que no me fío de nada las mariposas estas siempre están por ahí pululando vale va vale me parece que por aquí no queda nada bien si me gusta exterminado así que podemos volver al inicio pues vámonos ah vale con el mapa no podemos ir con da igual hombre no bueno si si está cerca vale si a lo mejor nos encontramos algo por el camino hemos pisado algo tío ¿no lo has oído? no ayuda a ver aquí hay gente había están vivos ¿en serio? vaya muy bien ¿qué es esto? no no es locura tu ataque tu ataque da miedo también vale ya me da el víctima por up tío pesado es de verdad es que creo que Miyazaki me tendría que contratar a mí para poner los nombres a los enemigos a los bosses eso es verdad tú sabes que los encuentro bien ay perdona pensaba que estaba muerto ya no pasa nada en esta ciudad debería haber una adecuación mira aquí a estos les llamaremos los oyentes de reggaetón ¿ves que cara de desesperación y de asco tiene? esto es lo que pasa si escucháis mucho reggaetón niños quedáis negros podridos y muertos de asco a ver vamos seguimos hay que mirar bien esta ciudad o sea bueno mirar bien quieres decir con liquidarla ¿no? básicamente bueno algo habrá mirar bien ¿significado? claro es que hay 50 fragmentos hay que encontrarlos todos o los que podamos pues venga pero no yo quiero encontrarlos todos yo quiero ir mamadísimo como siempre por aquí no puedo ay aquí arriba hay peña tío por aquí surprise ay dios me está atacando me están atacando señor clarinete mira aquí hay algo este tío guardado manual de gran torreniente fíjate como está devastado y lo que cuando estábamos jugando el juego sobre todo este manto rojo por todos lados tío por aquí hay algo vieron creo no te jode no hay un puente que cruza el edificio se debe poder ir por aquí me sigo porque hay algo en medio del puente por aquí tú crees sí es que yo como estoy un poco más gordito yo creo que vale has llegado me encanta porque mientras tú te cargas peña me van dando vida ¿te dan vida? mientras tú matas peña me la dan la vida ¿puedo romper jarrones? claro gracias vale ya está vale cuidado uy sí sí casi la lío he pasado sin mirar vale vale era aquí aquí hay algo fijo mira hay un talismán me parece un cojo pero luego había un puente ahí que hay que mirar oh qué bien es verdad no hemos ido por el puente no a ver hoja de piedad esto a ver que tío vale es por aquí yo creo aumenta la potencia de ataque tras cada golpe era aquí ¿no? era aquí el que ¿dónde estás? ah era por aquí ¿no? yo creo sí ¿no? vamos a probar era esto ah no no es aquí es aquí le he cagado no no es aquí no podremos llegar así mira mira aquí hay algo mira he llegado ¿sí? ¿y qué era? bueno mira que hay si vale la pena nada nada es una mariposa vale pues nos vamos ¿no? sí a ver torrenteta vámonos oh hay un perro la perro muérete ahí descansamos y mejoramos la bendición sí venga otra ¿y lo otro qué es? lo de las otras bendiciones las otras mejoran a los espíritus si la podemos mejorar la vamos porque mejora también la vida del caballo pero no es nada del otro mundo bueno ¿quieres luchar contra este tío? hombre vámonos a porfueín ¿no? yo lo haría desde el caballo ¿sí? bueno nos va a reventar yo creo no vas a los pies y cuando lo levanta te alejas y saltas oh vaya eso no esto realmente no me lo esperaba tengo que decirlo vaya hostia me ha dado vale cuidado bueno si le estoy dando con fuego ¿sabes? manda huevo creo que no hace su ataque especial ese de fuego se ha caído porque está lloviendo no no ha caído aún no ha caído ay a ver si salta salta bien otra vez bien es que mirad tú has visto lo poco que he quitado no le está oseando nada ¿no? ha caído ha caído voy sigue dando ahora le voy a quitar mucha vida vale bien ahora a seguir me ha cuidado me ha dado bueno caballo bueno pues estoy muerto hay que vuelve claro no me ha matado no me ha matado aguanta aguanta pero súbete perda ahora ahí estamos no le quitamos nada bueno sí que lo has quitado si con el ataque especial ese le quitas que buena eres que buena eres ahí ahí se ha enfadado le das tú es al otro lado voy ¿dónde es? corre corre da tiempo da tiempo ven ¿le da tiempo? sí 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 ven aquí ven conmigo ven conmigo ah desde ahí se fue sí ah vale lo hemos cargado sí oh qué bueno qué grande eso no es un jefe no era jefe no era jefe pero quería cargarme ¿este ya no volverá a aparecer o sí? no oh a la vez nos hemos subido al caballo qué increíble vale vale venga va vamos seguimos avanzando por la senda del peligro a ver no he marcado nada pero por aquí hay cosas vale ¿algún jefecillo por aquí? eh no recuerdo pero quizá encontremos uno a ver aquí hay uno ah mira aquí hay algo oh la cueva ¿es cueva? ah no es un cuadro anda ¿y eso? no sé cómo funcionan los cuadros son como pistas de cosas que pasan después vale y vas al mario 64 sí ah eso es un cuadro de la zona final del juego la torre sagrada sobre todo es importante no hacer spoilers ¿eh? sí, sí, sí aunque yo creo que hasta la altura ya quién no sabrá lo que ha pasado vale aquí no podemos cruzar oh madre dios se me ha matado de milagro vale vale entonces vamos a mirar por aquí ahí hay una super puerta sé que hay otro fragmento aquí pero no sé exactamente dónde porque lo lleva un enemigo al que has de matar mira dos pajarragos tío que no sale a ver ahora bien ah bueno tengo un sitio al que podemos ir vale va vamos vamos a cruzar por aquí esta super puerta si quieres descansar en la gracia sí sí, ¿no? vamos a descansar antes de seguir avanzando sí, hay un tío ¿dónde? aquí aquí lo vi ah, que vamos a hablar otra persona siguen los pasos de Miquela en ese caso tal y como solamente diría esa mujer nuestros propietarios se han alineado aunque lo comprendo pues los de tu clase no merecen piedad el largo laureo es el enemigo de mi pueblo Marika nos traicionó nos de sufrir entre las llamas bueno confío en las disculpas de Miquela quien afirma que deberemos entregarnos pero nunca considere que tu especie sea digna oh, oh vamos a luchar ah, no no, no, no ah, vale ah, y esto ah, es que yo los veo tumbados a los NPCs no sé por qué las palabras te confluyen abandono aquí el primer trozo ok sí, sí, ya lo vi vale nos vamos nos vamos nos vamos avancemos por aquí se va la primera mazmorra pero antes de ir ah, mira es nada, nada pensaba que era un enemigo que llevaba un tarro esos hay que matarlos un enemigo con un tarro bueno, hay varios que son como son estos pero con tarro y hay que matarlos porque no mira este ah, no, no no, se ve se ve muy fácil ah, sí es uno gigante en la cabeza venga a dormir perro ok aquí no hay bajo no hay nada vale seguimos por aquí todo es recto vale ya hay un camino uy bien buah como me dan rave los vampirillos esos eh, tío los murciedalos eso uy, tío aquí hay otro bien vale sigo aquí gracias otra más, eh a ver hay bastantes vale bueno, de unido ya hemos avanzado bastante hoy hemos activado bastantes gracias sí no está nada mal para ser de momento el primer día como que quieres verlo todo tío hay que ver esta ciudad sí ciudad de posibilidades mira, a ver si es un buen augurio eso y hay alguna cosa interesante me parece que no pero vamos a subir por este muro sí uy, voy, perdón por aquí sí, señor y aquí hay unos nuevos enemigos hay igual que dan miedo pero son muy fáciles este tío, ¿no? sí yo voy a por el otro ala muere sí, no tiene tanta vida no sangre de bestia muy bien aquí ¿aquí habrá algo? no aquí hay algo una runa quebrada ¿y aquí arriba? a ver por aquí sí a ver vale mira, por aquí se puede seguir bien qué bien mira ya hemos llegado casi hola qué pollas pero qué bájate mucho ruido vocal no es de verdad sí son como como si fueran pequeños uy ala pues había muchos pero sí que es verdad que tampoco eran tan peligrosos bien subimos ya pilla la torre en detalle y aquí habrá algo, ¿no? otro talismán ah, qué bueno talismán va ah, pero este es interesante de los que hay en el DLC si no han parado la verdad es que hay un par que están bien pero porque yo ahora que no sé cuáles llevo a ver aquí tengo el de aumenta las runas obtenidas que yo creo que este me lo podría quitar sí aumenta enormemente la negación de años físicos este sí velocidad, ¿vale? y aumenta los peces este me lo podría cambiar ah, te tienes que poner favor del árbol aureo ¿cuál es ese? es en la segunda fila está vale favor del árbol aureo sí señor aumenta los peces vale pensad que lo llevamos ah, no, es que lo llevo lo llevo este lo llevo equipado ah, vale ¿qué me pondría, tío? este aumenta la resistencia aumenta la destreza inteligencia hostia, no sé cuál ponerme ¿llevas el de las runas entonces? sí pues está bien ese ¿el de para tener más runas? pues es que ahora ya tú crees, sí pues ponte el que te da más vida ¿y cuál es ese? el medallón de embarcar no sé si es el primero vale pues sí sí, prefiero tener más vida la verdad vale es mucha más pero no, no, hace mucho pero total para ponerme uno que va a ser interesante la verdad vale, nos queda mirar esta llanura ¿sí? ah, mira, aquí hay un objeto aunque no me parece que hay nada bueno podemos mirarla va y uy bien uy, dice uy saltado muy vacilón me ha asustado un poco sí, sí ah, y también tendremos que ir a matar al dragón ese y a ya podremos que no vuelva que hay cerca sí, pero hay que mirar esto sí, vamos y luego los hacemos mira, otra vez esto venga, con perro tú al perro, bien es que lo que quitamos no es normal no es normal no es normal ah, que bueno estas son las otras, eh que también se pueden ir mejorando, ¿no? no está mal tiene duro anda ¿qué figura representa que es, bien, esto? no tengo ni idea ni puta idea a ver, ¿dónde estás? ahí vale, te veo, te veo a ver no me mide 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 no le hagas daño a los animales, hombre aquí no es más bestia, tío ese ataque es una bestia está paradísimo este ataque vale aquí está la cabra dorada la cabra dorada es Messi ¿la matamos? va hola haya muerto ¿ya? claro qué despropósito pensaba que sería más difícil la cabra dorada hombre dicho así, joder parecía Messi sí a ver ahora están cayendo bruenos por dos lados están dando no, no, no ay, pumba no, tío siempre te recordaremos aquí hay una caseta buah choza absoluta, eh a un cuadro de estos otro cuadro bueno, pero lo dices con una pena pero oye a lo mejor siempre para algo no es nada útil guau, mira la montaña guau espectáculo, ¿no? ah, mira, aquí hay un edificio ¿dónde? cojones pues se nos había pasado, eh podemos saltar creo que se puede llegar desde aquí me parece con torrenteta ¿tú crees? claro que sí ¿llevas muchas almas? déjame que yo voy a hacerlo pero tus fracasos como hijo son mis fracasos como padre a ver he muerto vaya vaya pero creo que lo puedes hacer eh, sí no es que pueda es que lo voy a hacer va, tú puedes va, yo puedo lo voy a hacer aquí concretamente mira ¡ah! ¡ah! qué bueno soy, chaval ¿hay gracia ahí? pues, eh no, no sé pero ya hay una cosa de estas, tío ¿un fragmento? creo que a ver, ahora te lo digo sí, es un fragmento no talismán de rocío azul bendito eso creo que es a ver, ¿qué hace? es para no sé no sé ah, sí te sube la magia gradualmente ¿el maná? sí a ver, eso sí que me interesa ah, claro claro equipamiento era este míralo restaura lentamente los PC sí, sí este sí que me puede ir bien porque al final mira cuando lo tengo gastado me puede ir bien wow pero muy gradualmente claro bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿dónde estás? eh, si me tienes una gracia descansa y me teletransporto pues gracia a ver pues mucha gracia no a ver por aquí no sé pero me están dando cosas por todo el lado están muriendo ¿qué estás matando, gente? sí, estoy matando enemigos ah, vale de por aquí cerca voy a mirar esta zona no hay nada aquí hay algo espérate oh hay un boquete aquí pues entro oh guerras de caballero busca juramentos cuantas letras de caballero busca juramentos oh qué bonita es la armadura de caballero busca juramentos hostia es guapísima Viero, eh si encuentras una gracia no hay gracia, tío puedes bajar vente otra vez vente vale, voy mira, has de ir te espero, no te preocupes has de ir donde habías te has tirado pero tírate donde hay unas columnas en la parte de arriba de esas columnas guau es guapísima la armadura, tío mírala mira qué guapa es está muy bien mira, está aquí, ven no, por aquí perdona espera, aquí hay un objeto aquí aquí tendrás marcado por aquí lo tendrás aquí a ver ¿dónde estoy yo? hay que bajar, por aquí a ver qué hay sí mira aquí guapísimo, eh sí hay un arma sí, sí, también la del tío este a ver, voy a probarlo mira la tengo boah son guapas, eh muy chulas muy chulas está bien vale y por aquí podemos investiguemos investiguemos ah, creo que ya se no ha muerto no ha muerto vale, genial vale, pues aquí hay algo porque eran escaleras no me acuerdo que aquí estuve pero no me acuerdo ah, vale vaya hola, ¿y esto? ¿esto no lo conocías tú? ah, no ¿sabes dónde estamos? mira, aquí está la gracia vaya, hemos vuelto increíble bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar hoy por aquí bendiciones, bendiciones voy a mejorar esa ay, no, me dejo no es la segunda no tengo suficiente en este, vale vale pues yo creo que lo vamos a dejar hoy por aquí haciendo el payaso los dos y nada en el próximo episodio seguimos avanzando ya hemos recuperado ya tenemos las armas de Vieru y hemos encontrado una armadura muy muy guapa además de hacer nuestro primer boss así que nada nos vemos muy pronto y adiós adiós Vieru